Mi querido doctor, tenemos como siempre, estamos en los números de fuego 099-3840-281, ya lo saben siempre con ustedes, y siempre los miércoles con doctores de primera. Tengo el doctor Bosco Alcibar, y pues hay algún tema antes de ir a las preguntas del público, si usted quiere tocar. Básicamente el enfoque que se debe de tener como pediatra en relación a quién es un niño. A la época que llevamos ya 21 siglos, el niño pasa a ser un rehén del mundo en el que vivimos. No identificado. A Max, a duras penas, tiene identidad. Le ponemos nombre, estamos pensando en qué género, en qué sexo, pero la magnitud de este ser especial, que para María Montessori es la única salida que tiene esta humanidad para tratar de volver a, como papá y mamá, entrar en esa dimensión durante los seis primeros años, no está siendo mirada en la dimensión y en la perspectiva que debe de ser. ¿Por qué? Porque el mundo, a la fecha, camina más por el lado del humano, más por el lado del tener, la revolución industrial, la parte económica, lo político que implica manipulación, y entonces bajo esa óptica, tratar de mantener la inteligencia como denominador común hasta llegar a la emancipación es un reto para quienes pretenden dominarnos. Ok, perfecto. ¿Y qué le espera el niño de ahora en medio de las redes sociales, en medio de esa tensión por las redes sociales de todos? ¿Y de la concentración de ellos en redes sociales? El niño de ahora no cambia nada con el niño de otrora. Ok. Cambian las circunstancias, es decir, en lo contemporáneo estamos viviendo las famosas TIC, tecnología informática comunicacional, que dentro de las academias más fuerte, como la francesa, propone una regla sencillita para los niños. Pero yo creo que se están olvidando de la más fuerte, que es que los niños tengan contención de papá y mamá en los seis primeros años. Esta regla se llama la regla 3, 6, 9, 12. La pueden revisar facilito y dice así, si alguna imagen debe de ver un niño menor de tres años, es la cara de mamá y papá, no una pantalla de un iPod. Ok. Si algún juego debe de tener un niño menor de 12 años, es el que se crea en su mente, no un videojuego. Sin embargo, toda esta tecnología informática comunicacional es más 12 años. Ok. Y yo le agregaría, si algo debe de tener un niño hasta que tenga 18 años, en el caso del varón y la mujer, y 21 años en el caso de la mujer, antes de que se emancipe y se haga mayor de edad y deje de ser hijo, es la racionalidad total y concreta que aparece recién, recién, a los 18 o 21 años. Trabajar y estar al lado de seres humanos menores de 18 o 21 años exige ponernos a la altura de. Por eso se dice que si un niño necesita en los primeros 10 años algo y a alguien, es amor y alguien que lo ama. Pero en el sentido total, como dice la Madre Teresa de Calcuta, hasta que te duela. O con paciencia hasta la resignación como curi monja por consagrarse. Espero que después de consagrado sigan teniendo la misma tonicidad. Y por otro lado, entre 10 y 20, que es la segunda década, no la década perdida, que hayan tenido una década ganada en la primera, es el respeto. Pero no entendemos el respeto. El respeto es, respire, que significa mirar. Mira a ese semirracional e inteligente total que quiere ingresar a este mundo. Nos va a reemplazar generacionalmente. Los niños son la reserva natural de la especie, moral de la civilización y trascendente de nosotros los seres. El día que lo veamos así, defenderemos igual que defendemos a los sopandas, a las aletas del tiburón. Los ecologistas saldrían a las calles igualitos. Pero estamos perdiendo en extinción como especie a esta razón de ser. No para ser niños por siempre, sino para asumir esta condición y luego ser adultos sanos. O sea, que para usted, o sea, el tema de que la gente pelee por diferentes banderas, así como pueden ser los animales. Defendiendo a los animales, bien, bien. Muy bien, claro. Pero no olvidemos a los niños. No olvidemos a los niños. Claro. Así es. De ley, decía... A los niños que no los defiende nadie. Es doloroso decirlo. Los derechos de los animales salieron primero antes que los derechos de los niños. A la pediatría que se proyecta como tal, y aquellos profesionales que entramos en esta dirección nos llaman los abogados de los niños. Y se defiende al más débil o al más fuerte. Siempre le pregunto yo a los abogados. Y el niño no es débil. El niño es fuerte, no visualizado. Al ser fuerte, no visualizado, lo único que hace es meterse dentro de su carapazón esperando en algún momento de su vida. O destruir su cuerpo, la parte humana, o a través de la dificultad salir como el labio de Fénix, o como la flor de loto creciendo en el fango, como gran hombre que ha cambiado la humanidad. Entonces, yo siempre le digo a la mamá cuando entran en los tres primeros años, que es el ciclo de procreación, le digo, entraron en un ciclo de prueba de amor. Porque el ciclo mensual, que es el ciclo recreativo, razón por la cual el 99,999% de los humanos de este mundo vienen por placer, dura 28 días. Donde hay cuatro días de clic entre el varón y la mujer, y todo es lindo en la noche y al día siguiente mal. Y de noche bien y al día siguiente mal. Y ahí sale un niño. Y si ese niño viene, rompe el ciclo mensual o menstrual, y ya no menstrua a la mujer. Pero ya no solo que no menstrua, sino que no tiene interés por la relación conyugal. Durante tres años. Y curiosamente, es en la etapa donde más divorcios hay. Porque el niño viene a romper el matrimonio, o el matrimonio viene a romper al niño. Se dice lo contrario, lo segundo. Sin embargo, si hay amor, se está dispuesto en estos tres años a ayudar al niño para que sea tal cual y mamá se haga mamá. El esposo pareciera que pierde su esposa, pero ser esposo de una mamá es súper delicado. Entonces, siempre yo le digo a aquellos que quieren poner trámites legales en estos tres años. Por ejemplo, resulta que tengo este niño y este papá. Quieren ponerle el apellido de la mamá y para suerte ahora se lo puede hacer aquí. Pero lo hacen como de manera de alienación, de lucha, de pelea. Ponle tu apellido, eso no es problema. Pero quiero ponerle una demanda. ¿Y para qué? Para alimento. Oye, si de tu chichi sale el alimento y sale vida y sale todo, a no ser que se la quieras vender a millón el litro, ponle la demanda. No te compliques la vida, deja esa demanda para después. Me hacen caso, me escuchan y todo va bien. O es que me quiero divorciar porque este hombre lo encontré con otro. Deja ese divorcio para después. A la final él va a entender que tú eres mejor que ella y va a regresar contigo. Los papás no pelean. Los papás no se divorcian. Los papás no son sujetos de ley. Los papás son sujetos de estética y de amor. Entonces, una vez que pasen esa etapa de tres años, ahora sí, tú conseguirás un mejor esposo porque viviste estos tres años en la intensidad y tu mujer probablemente conseguirás un mejor esposo o probablemente se den cuenta que ustedes son tal cual para cual y se vuelven a amar. Pero no mezclen la relación de marido y mujer con una relación de papá y mamá aspirantes. Uno no nace mamá, uno no nace papá. Uno nace niño y es el niño en nueve meses de panza y en nueve meses de amamantamiento que hace el intento por sacarle a la mamá a la madre. Dicho en términos coloquiales, la madre a la mamá. Y de los nueve meses a los tres años le quiere sacar la madre al papá. Yo les llamo mamá con pantalones. Y de los tres años a los seis le quiere sacar la madre a los abuelos. Exactamente. Usted es un apasionado de los niños, ¿no? Y tú de la comunicación. Y yo de la comunicación, no hay duda. Doc, mi hijo lleva días sin hacer caca, está estreñido. ¿Qué es el clic de la cadera? Uy, vamos por la primera porque entre la cadera y la caca hay una cercanía pero son dos temas diferentes. Ya, ok. Vamos por la caquita. Se dice al estómago del bebé y al tubo digestivo la mamá en miniatura. A la fecha. Ya. Hay tantos niños que nacen y a la semana, doctor, vomita el reflujo, que es la cuestión. Bueno, si la mamá no hace clic con el bebé, el estómago del bebé protesta con vómito. Avanza el niño creciendo y el tubo digestivo maneja las emociones no solamente del niño. Le llaman el segundo cerebro. Entonces, el tubo digestivo es el cerebro emocional. Un niño exigido a comer, un niño exigido a meterse en disciplina precozmente, comienza a tener malestar en su tubo digestivo. De ley que ese niño que no evacúa es un niño que lo sientan a seguir el fenómeno del síndrome de la OCA. La OCA es un pato que le meten comida todos los días para que su hígado se haga graso. Ya estamos viendo al niño con hígado graso. Y hacer un paté riquísimo. Eso quieren hacer con los niños. Como el niño no protesta, no evacúa. Va al pediatra. Si no enfoca bien el asunto, le manda un laxante. Pero no quita el concepto parásito del comportamiento de mamá de exigirle comer. Ok. Pero ya, en la parte práctica, doctor. En la parte práctica, sí. Yo no me voy de aquí hasta que no le saque la parte práctica. En la parte práctica, trata al niño como niño. No le imponga. Déjalo que tome el pecho si le quieres dar tu pecho. Dale tu leche de tu pecho si le quieres dar. Dale la leche de fórmula en biberón si le quieres dar. Pero ámalo. Y si tu marido no quiere amarte, no lo involucre. Se la pierde él. Muy bien, doctor. Usted me inspira, doc. Yo lo quedo mirando como novio, ya le dije. Y vale, no. Hay amor fraternal. ¿Qué es el clic de la cadera? La cadera es una articulación que dentro de la vida intrauterina no está formada. El niño se mueve para formar sus articulaciones y para expresar la inconformidad del no movimiento de su madre. O no se mueve cuando está amenazado. Entonces ahí se van formando las caderas. Por ejemplo, niños que están sentados en la pancita tienen problema a formar esta articulación. En tal cual terminal de un carro, que se sale el terminal, es una cabeza metida en algo que la contiene. Curiosamente, esta articulación nace por terminar de realizarse con muchas estructuras en el niño. Y termina de realizarse al sexto mes de nacido. Entonces hay una prueba que se hace al nacimiento para ver si esa cadera está en su sitio y no suena. El clic es porque suena. Es la onomatopeya del clic, del sonido. Entonces si uno encuentra ese sonido y ve una nalguita más grande que la otra, o el niño estuvo sentadito en la panza, o estuvieron dos en la panza y no hay opción a que se mueve en la cadera, o el niño es de mucho peso o de poco peso, o hay antecedentes familiares, debe de rastrearse la formación de la cadera, porque gracias a ella vamos a gatear. Y gracias a ella vamos a ponernos de pie. Por lo tanto, si la cadera está mal, no vamos a poder caminar y hay que operarla lo más pronto. Se dice que es tan importante como que el corazón lata. De ahí que en todos los países civilizados, naciendo el niño, eco de cadera. Increíble. ¿Y se da mucho? Por ejemplo, ¿de cada cuántos niños que nacen tienen clic de cadera? Sí, sí, se da mucho. Yo diría que se da unos cuatro a cinco en mil. ¿Así? Sí, se da. ¿Cuatro a cinco? Sí, así como se da la sordera congénita, la fecha ahorita se están haciendo exámenes para audición, apenas nace el niño. Ya, ok. Porque todos los niños hasta los seis meses, si sea sordo, pronuncia los mismos sonidos. Ya. Igualito, o sea, y en los mismos idiomas. ¿En los mismos idiomas? Sí, en cualquier idioma son los mismos sonidos, o sea que no haya guenchi, no ni haya guenchi. En todas las latitudes del mundo, los niños pronuncian los mismos sonidos sin tener audición, hasta los seis meses. Por eso es importante ver si la tienen. Uno lo puede saber como pediatra por el golpear las manos y el niño cierra sus ojitos. Ah, así es fácil. Cosa que no pasa con los ojos. Uno le pone al niño la mano en los ojos hasta los tres meses y no lo cierra. No tiene el reflejo de amenaza. ¿Por qué? Pero si le pone una luz... ¿Yo por el coca roja? Bueno, el estreñimiento, Doc. ¿Qué es lo que usted ha dicho? Lo que te decía yo, es cuestión de no apretar al niño desde su cerebro emocional. Ya. Porque el cerebro emocional... Pero no, usted va a decir algo que les va a servir mucho a las mamás, lo de aplaudir y que... Eso es para la audición. Ya, ok. No para el estreñimiento, porque eso ya sería un condicionamiento. Imagínate que aplaude y el pinchechito vaya a ser caquita. No, pues yo lo grabo, el aplauso. No, yo no, yo no lo grabo, el aplauso. No, yo no lo grabo.